Hola, hortera. En este vídeo te voy a explicar cómo compostar césped, césped o restos de siega, a raíz de una consulta en el canal. La consulta la realiza Sprint del canal Huerta sin Blanca. Es un canal que os recomiendo mucho. La idea del canal es buenísima y destila permacultura a cada detalle. Os lo recomiendo mucho. Aquí tienes el enlace. Y lo que comenta Sprint es que al hacer el compostaje directamente en el bancal, este es un bancal que lo tengo ahora para limpiar, aquí van a ir judías, pero que en su momento utilicé para este otro vídeo de cómo hacer el compostaje directamente en el bancal. ¿Por qué hago el compostaje directamente en los bancales? Porque es una manera de que los nutrientes queden en el sitio donde voy a cultivar y que cuando retire el compost y lo ponga en otro bancal, sean dos los bancales que pueda utilizar que ya estén fertilizados, no solo uno. Y así aprovecho bien el espacio donde se ha formado el compost para poder aprovechar al máximo, esto es permacultura, los nutrientes, la humedad y la actividad de microorganismos que se desarrolla allí. Aprovecho también para comentarte, este es el bancal de las patatas y curiosamente están saliendo, han empezado a salir primero las que estaban debajo. Esto es este otro vídeo, lo comento solo porque, bueno, curiosidad. Y en este punto os quiero dar las gracias una vez más a las personas que estáis apoyando el canal con vuestra contribución. En algunos casos, la mayoría es menos del precio en café al mes, pero esto, a este lado del canal, pues ayuda mucho. Ayuda mucho, pues a nivel técnico, para poder adquirir material mejor a la hora de grabar, que el sonido sea mejor, que, bueno, se pueda editar con algunos detalles que son interesantes. O sea que, gracias, gracias, muchas gracias. Y seguimos con el vídeo. Tenemos aquí dos montones. Esto es material de siega, no es césped propiamente, pero va a venir bien para responder a la pregunta y para explicar bien cómo compostar el césped. Este montón es de hace dos semanas, en cambio este de aquí detrás es de hace un año. Ya están creciendo hierbas encima. No se acabó de compostar, ¿por qué razón? Decirte, en primer lugar, que el compostaje, compostes lo que compostes. Da igual si estás compostando restos de césped, restos de siega, estiércol, el estiércol tiene un olor más particular, o restos de pescado, restos de comida, restos de carne. Siempre puede tener, si estás haciendo bien el proceso de compostaje, puede tener un olor intenso, pero nunca tendría que ser ofensivo, nunca tendría que tirarte para atrás o ser muy desagradable. Intenso sí, puede serlo, pero no desagradable. Esto también te lo explico en este otro vídeo. Lo que sucede normalmente con el césped es que contiene una cantidad de agua, carbono y nitrógeno que está muy equilibrada. Entonces, de manera espontánea, ves aquí que está humeando todavía, vamos a ver qué temperatura nos da. Lo que sucede aquí dentro es que se produce el proceso de compostaje y se produce muy rápido. A ver, ya lo ves aquí cómo está subiendo. Y, madre mía, 50, 60, esto es un proceso de compostaje que se está produciendo bien. Pero este propio calor que produce el proceso, lo que está haciendo es evaporar el agua. Y esto es exactamente lo que sucede también con el césped. Entonces, lo que te va a pasar cuando haces montones de siega o de restos de malas hierbas, que sean frescos, que sean verdes, en el huerto, ¿cuánto nos da? 70, 70. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso. Lo que sucede exactamente es que este propio calor expulsa la humedad. No sé si se ve bien en el vídeo, pero está saliendo el vapor. Y llega un momento en que esto se seca. Y el proceso queda parado, se estanca. Se estanca hasta que vuelva a tener humedad. Pero lo que sucede cuando vuelva a tener humedad, allí se paró por este mismo hecho, es que le falta el nitrógeno, le falta el verde, para poder empezar el proceso con la misma violencia, con la misma intensidad. Y entonces el compostaje se produce muy lentamente. En este proceso, si has tirado restos que pueden oler mal o que pueden derivar en una putrefacción, lo que te va a suceder es que van a seguir su evolución y vas a tener el problema de malos olores. Entonces, lo que necesitas siempre para compostar césped o para compostar siega es poder disponer de materia seca. Y lo más fácil es secar el propio césped o la propia siega. Yo, en este caso, el montón es muy grande y ya dispongo del año pasado. Yo ahora estos los voy a empezar a mezclar en el huerto, haciendo capas y como acolchado para los frutales, básicamente, y para todo el borde del camino. Pero lo que harás es que tener siempre un montón que sea materia seca, vamos a ver cómo está esto de seco, pues aquí lo puedes apreciar. Dentro tiene humedad, pero esto va a tardar más de un año en compostarse. Y sencillamente vas mezclando a partes iguales este material que es más seco con el otro que es verde, que ahora está a 70 grados, que mezclado con este material estará igualmente a una buena temperatura, pero que vas a conseguir que este material seco retenga esta humedad, no se vaya en forma de vapor, quede dentro del montón a disposición de hongos y bacterias y que estos puedan realizar el proceso durante como mínimo estas dos a seis semanas que dura el proceso de fermentación, que te lo explico precisamente en este mismo sitio, en otro vídeo con otro montón. Ya es de hace tres años, me parece.